Música 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 Bueno empezamos, ah si Estaba yo corrigiendo esas esquinas Música 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 no seas alcohólico y habló ya ya llegó el inconsciente se escuchó los audios de casualidad por lo menos 12 no se sintió arrepentido eysón contestó que son está muy borracho ayer y mandó muchos mensajes borrachos nada comprometedor pero pero igual era muy gracioso siempre es gracioso escuchar a una persona borracha pero no cuando tú eres el borracho no quiero escuchar los escúchelos son una joya me hicieron la noche sinceramente me estuve riendo mucho cuando me sentí a escuchar los detenidamente y eso no se salvo de la típica pregunta borracho de de me caes bien o me quieres oye tú me quieres había en medio de la borrachera le faltó el decir borracho usted y yo somos mejores amigos en medio de la borrachera yo lo quiero mucho a usted y le hubiera puesto el típico meme no diga mamadas compa yo tengo varias anécdotas de borracheras pero unas son aunque hay unas que son muy muy grotescas y hay otras que son ah les voy a contar la historia de que como una vez en una fiesta de la universidad en la playa una señora casi me secuestra y y quien sabe que me hace si no hubiese sido por un compañero de la universidad que me encontré en la entrada del hotel a donde estaba la señora m no me no me que no me no no me salvaba resulta la historia es así resulta que la facultad hizo una una salida de campo comillas 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 muchas comillas y y que en el anécoclip unas playas que son acá de colombia antes tenían la fama de ser muy paraquitas y pero ya no pues antes para para la gente de ser nada como heysen era un lugar donde donde haya mucho conflicto armado pero ya ya es un lugar turístico y el pueblo está lo más de bonito pues por lo menos cuando nosotros fuimos y eso que fuimos en temporada baja antes no había mucho turista así que toda la facultad de comunicaciones bueno no fue toda completa porque serían como unas mil personas por ahí fueron como unas 180 personas si no mal recuerdo el número el punto fue que yo a ese a ese eso era de una clase muy específica que se llamaba problemas colombianos del siglo 21 creo sí 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 creo que así es de ser a la clase entonces se iban a hacer trabajos de campo de documental de investigación y yo me infiltré porque el profesor también era director de un colectivo al que yo pertenecía que se llamaba una productora hay que hay que hay muchas muchas cosas personales pero que es y aquí fue entonces resulta que nosotros fuimos como por aparte entre comillas comillas y pues fuimos allá y obviamente como es una universidad mucha gente no hay solamente con intención hay unos que puedan con intenciones de fiesta a otros y con intención de tarea y fiesta y otros con sólo de intención de tarea resulta que dentro de esa clase había una señora muy mayor que no estigmaticemos por favor en la gente mayor también puede estudiar en la universidad un pregrado y resulta que la vieja ya tenía como su trabajo en el campo profesional de la misma carrera que está estudiando pero necesitaba la titulación profesional como que se le exigía el trabajo para acceder a un puesto superior según lo que me acuerdo resulta que esa señora era un poco problemática tanto que en medio de la borrachera patió un compañero porque éste le apuntó con un flash a la cara están haciendo fotografía nocturna en la costa y pues yo no me acuerdo por qué tenían un flash entonces y le apuntó con el flash y pues la secó pero pues no era como así como para que llegara así y le pegaron una patada ante la señora pero será será enojada y se fue y le pegó al compa y yo compa no y él a mí y bueno le metió una patada después todo el mundo quedó todo enojado y yo me estaba riendo y en ese momento estaba un poco alcoholizado está todavía consciente o sea está lo suficiente consciente para acordarme de esto entonces después llega un compa muy compa en la universidad y me dijo hey pana no tenés un cigarrillo yo no fumo entonces pues obviamente le iba a decir que no que no tenía nada pero él estaba muchísimo peor que yo y él no en serio lo necesito estoy muy caballo caballo para que él lo entienda es cuando las personas tienen ahí pues tienen algún tipo de adicción caballo es como la expresión que se utiliza para los síntomas de 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 ansiedad como es que se llama de abstinencia para los síntomas de abstinencia bueno entonces pues estaba hasta armada el que no que estaba súper ansioso que necesitaba un cigarrillo entonces como esta señora tenía voz de fumadora yo en medio de mis conjeturas yo dije que esta señora tiene voz de fumadora capaz fuma entonces fue a pedirle un cigarro y ella me dijo si yo sí tengo pero las tengo en la habitación de el hotel como había tanta gente la excursión estaba dividida en dos hoteles y uno enfrente del otro ella está en el otro al frente mío y entonces pues me dijo pero venga acompáñame que yo tengo ganas de una cerveza contestó en un pueblo colombiano a las 2 am igual después eso es un pueblo costero a las 2 de la madrugada ella pretendía buscar una cerveza cuando no había temporada de alta entonces por lo tanto no habían zonas a esa hora abiertas licorerías etcétera etcétera la gente se pasa muy temprano y pues yo no caí en cuenta el joven per seide no cayó en cuenta que eso no tenía ningún tipo de lógica entonces me acompañó por el pueblo y después a lo largo me empezó a decir un montón de mamadas que no que la gente de mejor es muy inmadura que yo no sé qué que semana y se puso a renegar del man y yo baja así siendo así sintiéndole todo y yo realmente no había hecho ningún comentario y cuando ya terminamos como el recorrido que fue como de una hora de buscarla la tal licorera para conseguir la cerveza de esta señora y la señora ahí siempre pero oye toda diferencia del resto me estás cayendo muy bien en este poquito tiempo que nos conocemos ya vamos para mi pieza vamos por el cigarrillo y yo como en este momento no caí en cuenta cuando llegamos al con bueno al al recibidor esto yo me iba a quedar esperándolo ahí pero la señora dijo no venga entre yo tengo otra botella de alcohol yo tengo creo que era de whisky yo tengo una botella de whisky en la pieza que yo no sé qué y de una vez viene por el cigarrillo y y y que dice lo que a su amigo y yo como ay wey cuando llega otro compa que tenía el apodo de un pez en ese momento siempre le cambiamos el apodo semanalmente será como una tradición en tula que era cambiarla semanalmente hacíamos sesiones como para decidirlo las tareas de la semana y entre esas tareas era decidir el apodo de del joven entonces una vez se llamó anémona entonces siempre lo mezclamos con una anémona anónima análoga el punto es que llegó el señor anémona y me dicen es que hola usted que hace por acá que yo no sé qué y yo no es que iré por un cigarrillo para un compa que yo no sé qué y la señora estaba ahí y yo no estoy esperando a que a que yo me acuerdo como se llamaba pongámosle en patricia a que patricia vaya por él a la habitación y me lo entregue y el compa y que yo no sé qué y me empezó a hablar pues como que había hecho en el día y todo eso y yo me quedé hablando con un rato a él y ya la señora se dio cuenta que no me iba a entrar y que me va a quedar hablando con el compa y entró me trajo el cigarrillo está enojado me trajo el que a reyes que tenga pues el cigarrillo para paso a mí y después yo fui donde el compa que está a caballo le entregue su cigarrillo el man está todo muerto ahí y yo estoy yo estoy seguía hablando con con el compa con nombre pez y y que y así me salvó la vida me salvó mi integridad un compa con nombre de pez me salvó la integridad y